Con una escopeta tú estás Oh my goodness Estoy loco papi Estoy loco papi No sé ni cómo mate ese Le metí un cuchillazo en la jeta En la mera boca dicen los mexicanos Yo no entregaste Decía la gente O sea que tú te vas Para darme la vuelta Ya te vi Yo dije que el que me dispara Tiene que matarme No deje que yo me dé la vuelta Porque me la voy a cobrar Yo me